Siete iglesias católicas de la capital de Cesar reabrieron las puertas del templo este domingo tras permanecer cerradas durante cuatro meses por la emergencia sedentaria por el COVID-19. En primer lugar hay que decir que era algo muy esperado. Hace muchos meses estábamos esperando este momento, lo habíamos pedido a la Presidencia de la República, la Conferencia Episcopal lo había estado tramitando con el Ministerio del Interior, pero bueno, las cosas se llegan en el momento en que Dios las permite. Y es así como después de haber estudiado con el municipio de Valledupar los planes piloto para implementar en todas las parroquias con los debidos protocolos de bioseguridad, fueron aprobados ya y el municipio nos dio la facultad de empezar hoy, en el día de hoy, estas experiencias piloto. Hemos iniciado aquí en la Catedral de Valledupar precisamente con esta celebración que he presidido yo, en la cual he admitido un grupo de jóvenes de nuestra diócesis para iniciar su carrera en el seminario Juan Pablo II. Con el aforo de 50 personas se dio inicio al plan piloto del sector religioso. Los asistentes cumplieron con el protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Este mes, como nunca, tendremos que afinar todos los cuidados, ¿cierto? En los protocolos que hemos nosotros aprobado, tenemos desde la inscripción previa, nadie puede venir a la iglesia sin inscribirse para tener su dirección, su teléfono, por si cualquier evento se presenta. Pero a su vez les pedimos que vengan directamente de la casa al templo, que no se detengan en ninguna otra parte por el peligro que eso podría representar. También evitar aglomeraciones tanto en entrada como en la salida del templo, llegar directamente al templo y salir directamente para su casa. Igualmente, pues tenemos lógicamente el lavado de manos con alcohol o cualquier otro elemento, cierto, purificador. La distancia dentro del templo, en todos los templos y las bancas, tenemos ya los puestos asignados que queden a dos metros de distancia un fiel de otro fiel para evitar cualquier contagio o cualquier acercamiento indebido. No tendremos tampoco el rito de la paz, que es darse la mano. Lo hemos suprimido durante este tiempo de pandemia. Lo mismo la comunión se da siempre en la mano y en el puesto, sin que haya, de alguna manera, diálogo entre el celebrante y el fiel, también para evitar. De manera que estamos nosotros teniendo todos los cuidados dentro del templo. Las inscripciones pueden hacerse a través de la plataforma www.laiglesiamecuida.com, la cual está enlazada con el Ministerio de Salud, para determinar si la persona está a la espera de prueba COVID-19, si estuvo contagiada o cualquier otro impedimento para asistir. Nosotros hacemos presencia para verificar este plan piloto de reapertura del sector religioso. En esta ocasión nos encontramos en la Catedral del Santo Exiomo con la Iglesia Católica. Nos hemos hecho partícipes de la primera celebración. Y bueno, con total tranquilidad, porque vemos el alto grado de responsabilidad de la Iglesia a la hora de establecer y poner en práctica, sobre todo, los protocolos de bioseguridad, los protocolos que además han sido dispuestos por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud para el sector religioso. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Subtitulos por Antarctica Films Argentina Traducido por Antarctica Films Argentina